Y un régimen indolente, algunos de sus voceros incluso por redes sociales hablaban de que teníamos cara de tristeza. Y es que ustedes celebran la masacre de nuestra gente. Y es que ustedes celebran que hoy hospitales venezolanos no reciban ayuda humanitaria. Y es que ustedes celebran la muerte de más venezolanos. Por eso se ha levantado todo un pueblo. Por eso más de 60 funcionarios de las Fuerzas Armadas me reconocen como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Porque respeto el derecho a la vida, la constitución, los derechos humanos. Porque lo que protege es la constitución venezolana.